En la actualidad, más de 5.300 empresas forman parte de la red de afiliados a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es un grupo de empresarios que están inscritos en Cámara de Comercio, que tienen su matrícula mercantil vigente y desean obtener unos beneficios adicionales. Los beneficios de la red de afiliados son capacitaciones con el programa Empresario al Día, asesoría jurídica, club contable, centro de información de la moda, notas de estilo, suscripción a la revista directa, descuentos especiales y doble participación en los sorteos del plan de premios Cámara de Comercio de Bucaramanga. Para nosotros ha sido muy útil porque ha sido una plataforma que nos ha apalancado hacia nuevas posibilidades comerciales, hacia acceder a conocimiento muy práctico en herramientas administrativas. Los afiliados deben renovar su matrícula mercantil y su afiliación antes del 31 de marzo.